¡Adiós! Tengo ruido en la puerta, sobresalto y a correr Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón Cuatro horas sin doce, qué sorpresa me quedé Cuando vi la que morré ¡Todo mirando! ¡Todos mirando! Con el cuerpo de los títulos, una leve sin ozión No tragué lo que ella dijo, nunca me sentí mejor Una mentira agradable, es muy fácil de creer En su casa, alto beso, mierda que ama, algo más Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón Cuatro horas sin doce, qué sorpresa me llevé Cuando vi la que morré ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón! ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder Encogido en el balcón! ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder ¡Cuatro horas sin doce, qué sorpresa me llevé! ¡Cuatro horas sin doce, qué sorpresa me llevé! ¡Ha sido un puto placer! ¡Todos millones! ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder ¡Vaya susto que murió, yo me tuve que esconder